El sentimiento de dos naciones, Maju Rioja versus Rolly Charcahuana ¡Vamos Rolly! ¡Vamos Maju! ¡Vamos! ¡Elo saben! ¡Vamos! ¡Elo saben! ¡Qué bonito de verdad! ¡Mire ese encuentro de Maju Rioja! ¡Con Rolly! ¡Rolly Charcahuana! ¡Por fin este reto milenario! ¡Vamos Maju! ¡Déjalo! ¡Venme la cancha libre por favor! ¡Los corazones del Perú y de Bolivia laten! ¡Aquí en el círculo social! ¡Por eso dicen que se vayan los camagógrafos! ¡Vamos! ¡Al medio! ¡Pueden ser al medio! ¡Oye seguridad por favor! ¡No dejan! ¡Vamos a ver! ¡Hay que dejarlos concentrar! ¡Cómo te quiero Perú! ¡Vamos Rolly! ¡Vamos abajo! ¡Al medio! ¡Al medio! ¡Al medio! ¡Al medio!